Mis amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Hablando Claro dentro de su programa SOS Hoy, el toque de queda de todos los domingos. Señores, hoy se produjo de nuevo lo que es la Marcha Verde en República Dominicana, tanto en la capital como en otras provincias e inclusive aquí en la ciudad de Nueva York. Todavía se sigue pidiendo que se aclaren los famosos casos de Odebrecht, los terrenos del CEA, la Oficina de Ingenieros del Estado, los Tres Brazos, los Tucanos, el fraude del Hospital Darío Contreras y lo que pasó con las empresas de Cordes. Quiero que usted me llame en este momento y diga si está de acuerdo sí o no con lo que se está exigiendo con la Marcha Verde. Márqueme ahora y déjeme saber si está de acuerdo con lo que está exigiendo la Marcha Verde o no, sí o no. Eso es lo único que quiero oír porque el tiempo ya se nos viene encima. Es preocupante que de nuevo la población en República Dominicana y en otras partes del mundo tenga que salir a exigir que la justicia dominicana vaya por un buen camino, que de verdad se abra a lo que debe hacer, que es como le digo, meter preso a los ladrones y no dejar eso de la inmunidad, porque es que entonces aquellas personas simple y llanamente conservan el dinero después de eso, al parecer se limpia el dinero que ellos se roban. Y ya, vámonos, ¿con quién hablo y de dónde? Margarita Fernández de Manhattan. Dígame Margarita, ¿usted está de acuerdo con la Marcha Verde? Todo lo que le da conciencia en la nación, incluyendo Rampi Trujillo, todo está bien. Hacia adelante. Gracias mi señora, vámonos. Vámonos a la próxima, ¿con quién hablo y de dónde? ¿Con quién, de dónde? Dígame Margarita, ¿con quién y de dónde? Sí, estoy de acuerdo. Ok, gracias mi hermano, vámonos a la próxima. ¿Con quién y de dónde? ¿Con quién y de dónde? ¿Con quién y de dónde? Buen día, José Hernández de Brooklyn. Dime hermano Margarita. Estoy de acuerdo con la Marcha Verde, pero se le detará ahí hasta el 2044. Eso lo dijo Lionel Fernández. Gracias mi hermano, vámonos. ¿Con quién y de dónde? Con Remigio Susana, estoy de acuerdo 100%. Gracias mi hermano, vámonos. Señores. Sí. La mayoría de las personas, dígame. Sí, estoy de acuerdo con la Marcha Verde, acaba con toda esa corrupción en Santo Domingo. Gracias mi hermano, vámonos, ¿con quién y de dónde? La cocheche, dígame. ¿Qué pasó? ¿Está de acuerdo, sí o no, con la Marcha Verde? Bueno, este... ¿Sí o no, mi señor? Estoy de acuerdo. Ok, gracias, muy amable. Vámonos, la próxima, ¿con quién y de dónde? Sí, desde Boston, desde Boston, estoy de acuerdo con la Marcha. Ok, gracias. Vámonos, vámonos a la próxima, ¿con quién y de dónde? ¿Aló? ¿Está de acuerdo, sí o no, con la Marcha Verde? Estoy de acuerdo 100%, 100% con esa Marcha Verde y que viva Ramzi Domínguez Trujillo. Ok, gracias, muy amable. Vámonos a la próxima, ¿con quién y de dónde? Juan Fernández de Brooklyn. Juan, ¿está de acuerdo con la Marcha Verde, sí o no? Sí, 100%, caballero. Perfecto, gracias, vámonos a la próxima, ¿con quién y de dónde? Sí, desde Elbrón. Dígame, ¿está de acuerdo con la Marcha Verde, sí o no? Muy de acuerdo con la Marcha Verde y de acuerdo con la candidatura de Ramzi Trujillo. Ok. Porque quiera Dios... Para adelante, para adelante. ...que haya un candidato de respeto porque estamos cansados de lo más sacra de... Ok, mi señora linda, vámonos a la próxima, ¿con quién y de dónde? ¿Con quién y de dónde? De aquí, de Neugeisi, estamos de acuerdo con un 100%, acabá con todos esos ladrones. Gracias, mi hermano, vámonos, vámonos a la próxima, ¿con quién y de dónde? Aló, Rafael Cabral, de la 125, tenemos que sacar a la señorita Danilo. Gracias. Estoy de acuerdo con la Marcha Verde. Gracias, mi señora, gracias. Vámonos a la próxima, ¿está usted de acuerdo con la Marcha Verde, sí o no? Vámonos, ¿con quién y de dónde? Con Estela, estoy de acuerdo 100%, que se aclare todo y quede todo bien, para que estemos felices. Ok, ahora estamos a... nos acompaña en este momento Elida Almonte, activista comunitaria de la Marcha Verde, aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo eso de la Marcha Verde? Fantástico, verdaderamente estamos muy agradecidos con el respaldo que recibimos de nuestra comunidad, y sobre todo porque en la República Dominicana hoy quedó demostrado que el pueblo despertó y que ya no va a tolerar un acto más de corrupción. ¿Cuáles serían los próximos pasos de la Marcha Verde? Pues nosotros estamos demandando del gobierno dominicano a través del Congreso que se le haga un juicio político a Danilo Medina para que responda cuál es su relación con Odebrecht y todo este entramado de la corrupción que estamos viviendo en la República Dominicana. Y aquí en el exterior vamos a... en los próximos días vamos a ir a la ONU, a Transparencia Internacional para someter también una petición para que se cree una comisión independiente para juzgar los casos de corrupción en la República Dominicana. Entonces, Marcha Verde fue un éxito total en el día de hoy. Definitivamente que sí, fue un éxito total, se sentía ese gran calor de la comunidad y sobre todo esa indignación del pueblo dominicano que ya no aguanta más. Y dijimos presente, porque los dominicanos que estamos aquí en el exterior no somos ausentes, estamos presentes en todo lo que tiene que ver con el acontecer nacional. Gracias muy amable por tu participación en este programa. Pasamos a Indira Báez ahora.